Quiero a todo el mundo con las manos para arriba Mulata, así que muévete, mueve la cintura Ya llegó el padre Chiquichanga desde Cuba Vamos a bailar Chiquichanga Vamos a bailar otra vez Este ritmo viene a remata Desde la cabeza a los pies Vamos a bailar Chiquichanga Vamos a bailar otra vez Este ritmo viene a remata Desde la cabeza a los pies Chupi, ahí